Me pareces muy guapa, ¿quieres salir conmigo? Y tu respuesta es... Bienvenidos a Absolutamente Todos Como ya os prometí, os iba a enseñar una de mis habitaciones Si reventabais el vídeo a likes Y a suscripciones, ¡y lo habéis hecho! Como siempre, estáis cumpliendo las metas Así que en este vídeo vamos a poner de meta 45.000 likes Y 15.000 nuevos bandidos Suscriptores al canal, que es totalmente gratis Hacerlo ya Así que Arta, os presenta su nuevo máximo setup Dios, maldita mente hermoso ¡Qué locura es esta! Tenemos el logo de Viva al máximo ¡El eslogan de Viva al fucking máximo! ¡Siempre, siempre, siempre, siempre! Literalmente la habitación es espectacular Tenemos una maldita máquina de gancho ¡Dios, del amor hermoso! Que es totalmente funcional Con una moneda de un fucking euro Fijaros, ya tenemos un crédito Pulsamos a este botón Y mirad, ya realmente podemos hacer lo que queramos Por aquí, por aquí Tenemos ahora mismo 13, malditos segundos Realmente podemos hacer lo que sea Pulsamos por aquí ¡Mirad cómo baja! ¡Este es una maldita locura, por Dios! Lo que más es que faltan peluches aquí dentro Pero eso no es maldita mente el problema Porque realmente, aquí escondido Sin que os hayáis dado cuenta Tenemos más peluches que otra maldita cosa ¡Venga, nos tenemos un maldito tiburón! ¡Un mono! ¡Incluso un maldito anizo! ¡Absolutamente todos estos malditos peluches! Bueno, este creo que es demasiado grande Igual que este Así que estos de momento Vamos a quitarlos Y metamos más peluches Que por peluches, madre mía Que no sea por peluches Yo creo que así está perfecto Y antes de que vengan los malditos niños Es hora de que yo intente sacar un peluche Vamos a ver, Pikachu 100%, 100%, 100%, 100% Un poquito para acá Un poquito para acá 3, 2, 1 ¡Pam! Vale, por favor ¡Digan que sí! ¡Digan que sí, Pikachu! ¡Digan que sí, Pikachu! ¡Digan que sí, Pikachu! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Pikachu, no tenemos! Digan que sí, efectivamente ¡Se tenemos al maldito Pikachu! ¡Sí, señor! ¡Suscribiros al maldito canal, por favor! Por lo épico que ha sido esto Y dejar vuestro pedazo en la que es gratis ¡No os cuesta nada! Después de tanta emoción Con la maldita máquina de rancho por aquí Tenemos un maldito sofá Que es que es enorme Mirad, un sofá cama Por si viene algún youtuber Pues para también dormir aquí Y justamente aquí encima Tenemos las placas de YouTube Que es cuando yo hago Yo qué sé, un preguntas y respuestas Por cierto, si queréis que haga Algún preguntas y respuestas Algún preguntas al ser antes Dejarme preguntas Ahí abajo en la caja de comentarios Pues para que se vean Las tres malditas ¡Me besita! Empecemos con el setup Por aquí seguimos teniendo Mis dos pantallas Para hacer los directos Aquí tenemos los focos Aquí pondría la cámara Aquí tenemos el micrófono Ahí tenemos los malditos Astro Aquí tenemos La bestia de las malditas bestias Y que no sé por aquí Tenemos a mi editor Hola, editor ¿Cómo estás? ¿Cómo me te encuentras? Que este level, por cierto Este Nadia Pues yo lo estoy utilizando Como editor Que por cierto Nadia, por favor Por favor, ven ya Yo te quiero dejar Estás en el estado No te puedo enseñar Absolutamente nada De las cosas que he hecho Que es que Es que literalmente He montado un maldito Maldito Setup Que vais a flipar Y ahora viene también Una parte súper Pero que es súper importante Y divertida Y es lo que hay En este armario Y lo que hay en este armario Ya sabéis que yo tenía Dos tipos de colecciones ¿Vale? Entonces la primera Que voy a enseñar Es la de este armario Que es la menos tocha Por así decirlo Que ya sabéis Que las dos son tochísimas Pero bueno Así que os presento El armario Número dos ¡Tarán! Básicamente por ahí abajo Tenemos la colección De las nerds O sea Aquí es donde van a ir Todas las nerds Que yo compré Aquí tenemos La colección de boxeo Que seguramente Utilicemos en uno Que otro vídeo Y por aquí arriba Tenemos la colección De cascos Y cosas militares Ya sabéis por ejemplo Que con este casco Es cuando yo estaba En la mili Y este casco Es de la maldita urs Y esto es de un maldito policía Yo creo Este lobo es espectacular Mirad lo alto que es Es brutal Es espectacular Es fantástico Es increíble Es asombrante Es alucinante No sé cuántas más palabras Para expresar mis sentimientos En español Me sé Porque yo no soy de España Y mirad la locura de habitación Que es esto Por la maldita noche Y ahora sí que sí Dios mío del amor hermoso Fijaros en esta auténtica Maldita locura Cómo se ve absolutamente todo Por la noche Los pósters El PC El teclado Los ordenadores Absolutamente todo Es literalmente increíble Y pasamos a la última cosa Que vais a ver de la habitación Y es el armario número uno No tocho Así que prepararos Tres Dos Uno Suscribiros al canal Hacerme caso por favor Y Chao Y Madre mía Del amor hermoso Cuántos Malditos Petardas Así que cerremos El armario Y llamemos A los niños Uno por uno Por aquí tenemos Absolutamente Todos Estoy súper emocionado De enseñaros Mi primera habitación Gaming Ya sabéis que tengo Dos habitaciones Por lo cual ¿Quién quiere ser el primero? Yo Pues Sergi Ya que has sido el primero en decirlo Entra Y cuando yo te diga que entre Abre los malditos ojos ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Oh! ¡Me quisiera, bro! ¿Puedo jugar a esto? Sergi Tú tranquilo Al final del vídeo Cada uno Vais a jugar Una partida importante Que no digas absolutamente nada Porque es que te están oyendo ahora mismo ¡Oh! ¡Qué guapo el setup! Sí La verdad es que el setup Tiene dos pantallas Dos focos Un PC Y este es mi editor Puntuación general De la maldita habitación Un 10 de 10 Imagínate la segunda Uf La segunda te digo Que va a estar epiquísima ¿Me dejarás jugar A la máquina de ganchos? No digas nada Es que están oyendo Sí Al final del vídeo Vais a probar Todos una máquina de ganchos ¡Dios! ¡Está guapísima! Martina Eres tú la siguiente en entrar Así que 3 2 1 Abre los malditos ojos Es que la radiación De los niños se va ¿Qué es lo que opinas Martina De esta Fucking Habitation Fucking room No sé si has visto Ahí hay otros dos carteles Y ahí está el logo De fucking Vivo al máximo Guay Es que no Es que no tengo palabras ¿Puedo jugar? Sí Sé que es que Sergi me ha dicho Absolutamente lo mismo Pero vais a jugar Al final del vídeo Porque el que consiga Uno de esos peluches Va a tener Fucking premium A ver Señores y señoras Oliver ¡Uy! Chicos aquí Yo no quiero malos rollos Así que Oliver 3 2 1 Abre los malditos ojos ¡Dios! ¡Oh yeah! ¡Qué guapo! ¡Oh yeah! La fucking Maquina de gancha Yo quiero un peluche Lo que pasa es que no funciona De momento Porque la probaréis Al final del vídeo Por aquí tenemos Las placas Y por aquí tenemos Un sofá Que yo soy El maldito Fucking red de esta ¿Qué opinas Oliver De la habitación? Un 10 de 10 Un 10 de 10 Yo le pondría Un 13 de 10 Ariadna 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 Cierra los ojos Levántate 3 2 1 Puedes abrir Malditos Poquitos ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¿Podemos jugar A la máquina de gancho? Efectivamente No podéis jugar A la máquina de gancho Hasta el final De este maldito vídeo Que haremos un pequeño Concurso entre todos vosotros Tu reacciona A la habitación Como si fuera Tu habitación Guay Yo me moriría Lo primero que haría Es salirse Y por eso te he dicho Que os quitéis los zapatos Porque realmente Aquí te puedes tumbar Aquí te puedes hacer Una siesta Aquí te puedes dormir Pues realmente Puedes hacer absolutamente Todo porque es súper cómodo Tú no te La verdad es que Bastante, bastante cómodo ¿Sí o no? 3, 2, 1 ¡Sí o no! Es un armario de Nerf ¿Qué hay en el otro? ¿Qué hay en el otro? Petardos Guay, como lo saben Y esta niña es ultra mega Bueno, ábrelo ya Ábrelo ya Y efectivamente Hay petardos Pero hay petardos nuevos O sea, no son los típicos de siempre Hay petardos nuevos Sí Que he comprado Con lo cual Ari Nota de esta habitación Un mil Un mil Un mil de De diez Un millón de diez Ariadna Te digo que la otra habitación Que seguramente la presentemos En el vídeo de mañana Vais a alucinar O sea, es espectacular Es increíble Es apoteósicamente Impresionante Qué ganas Qué guapa las habitaciones Lo sé, Sergi Pero para qué me has traído Con este maldito sol A la maldita piscina De la Maximo House Porque en ese vídeo Quieres pedirle salir a Ari O sea, quieres pedirle salir A Ari Que está justamente ahí Jugando, ¿no? Sí Pero necesito tu ayuda ¿Para qué necesitas mi ayuda, Sergi? Para que me ayudes A conquistar la guapa Vale, lo entiendo Tú vete ahora mismo A mi habitación, ¿vale? A la del setup Vale, corre, ves para allá Ves para ahí, Sergi Se está yendo para allá Pero es que tengo una cosa Que discutir con estos Oye, chicos Entiendo que en la casa No hay que digamos Un buen rollo Sobre todo entre Oliver Ari Sergi Bueno, Martina también Y toda esa pesca Pero, Ari Tú sigues siendo novia de Oliver, ¿verdad? O sea, estáis juntos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que opinas de Sergi? No metamos a este cerdo en el tema Sí, pero, hombre Estamos aquí hablando los tres Estamos aquí hablando los tres Porque somos los tres De la Five House Y Sergi, pues, ha venido En la máxima house Entonces, yo necesito hablar Con mis panas de confianza ¿Qué opináis de Sergi? Vamos a ir poco a poco Vamos a ir por Oliver Hombre, Oliver Ya sé lo que opinan más Pero dilo Pues que es un cerdo ese, tío Viene así por la cara Y encima quita novia Pero, a ver Todavía no te ha quitado la novia, ¿no? No, pero lo está intentando Sí La verdad es que lo está intentando Ari, ¿tú qué opinas de Sergi? Yo creo que es detallista y guapo Uh, ¿y tú, Martina, qué opinas? A ver, a mí al principio no me cayó muy bien Porque es que se plantara en la casa Sí, hombre, ya es normal Sí, 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 es normal A ver, pero, no sé Es majo y divertido Me cayó bien, la verdad Martina, vente aquí un segundo Y vamos a dejar a los novietes por aquí Te voy a decir una cosa, mira Vente, vente a mi habitación ¡Precioso! ¿Qué pasa, precioso? ¿Qué pasa? Dame la patita Sí, me das la patita Me das la patita Sí Martina, vente un segundito Porque la verdad es que lo que vamos a hacer ahora Es un poquito Es un poquito lo que viene a hacer a Ari A ver, eh, Sergi Cuenta a Martina Lo que quieres hacer exactamente hoy Quiero pedirle salir a Ari ¿Qué? Sí, quiere pedirle salir a Ari Pero necesitamos Necesito vuestra ayuda Sí, entonces Tiene ayuda De parte de un hombre que soy yo Pero de parte de una chica También lo necesitamos, Martina Porque tú sabes más que nadie Lo que os gusta a vosotras Vale Muy fácil Solo son tres sencillos pasos Si me haces caso vas a triunfar Pero escucha El primer paso tendrías que enfrente de Oliver O sea, o sea El primer paso es pedirle salir a la chica Enfrente de su maldito novia actual Sí, pero yo estaré delante por si quiere pegarte Yo ya Vale, vale, perfecto El segundo paso es regalarle un peluche cookie De hecho, hay uno que otro peluche cookie por aquí, ¿no? Por la máquina, ¿no? Yo te recomendaría el unicornio El unicornio, sí Tiene sus colores favoritos O sea, queréis conseguir el maldito unicornio, ¿no? Sí, unicornio Vale El tercer paso es coger, hablar a solas con ella Y le tendrías que decir qué te gusta de ella Cómo te hace sentir Qué sientes cuando estás asustada por ella Vamos, tus sentimientos, Sergi Sí, vale El primer paso lo tenemos Porque cuando se lo pida entre Oliver y Ari Bueno, pues ya están justamente ahí El segundo paso es obviamente, pues, sacar a esta peluche Vale, yo lo cojo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio lo primero? ¡Vamos! ¡Qué maldita locura! ¿Qué maldita locura? 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 ¿Pero solamente un peluche? Dos Yo creo que este Un corazón Un corazón Es que es muy difícil Un corazón Sergi Es tu turno de probar la máquina de gancho Le damos el euro para Sergi Sergi Ojo tu maldita primera oportunidad justamente por aquí Vale, bomba 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 Yo creo que está bien Dale, 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 dale Ojo 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 Oportunidad fallida, Sergi La verdad es que secamente Otro maldito euro para Martina Que voy a ser yo Pobre Así que Martina Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ojo, ojo Tiene ahora mismo el gancho justamente por aquí Ojo, ojo Atención, atención, atención Se puede tirar más Atención, no se puede tirar más Es que no, no voy a coger No, no se puede coger Porque está muy tirado para acá Corre, corre, corre Partida de cada cinco segundos Vale, cogelo eso Ojo Exacto Creo que lo tienes Vamos ¡Pero Martina! Eres una maldita profesional, eh Así que tienen otro peluche Imagínate que ella es Ari El Saya, ¿qué le dirías? Música épica, editor Y flores cayendo del cielo Toma, guapa Gracias Esto todavía no es para ti Gracias Ahora Vete a tomar por culo ¡No! Vete a tomar por culo, no Por favor ¿Estás preparado, Sergi? ¡Sí! ¿Y tú, Martina? Para ser guardia Si Oliver le quiere reventar la cabeza ¿Sí? Lista Y preparada, ¿no? Así que vamos para allá ¿Estás preparado, Sergi? ¿Estás preparada? Sí, yo estoy preparadísima ¡Ojo! ¡Hola, chicos! Hola, chicos Hola, chicos Me pareces muy guapa ¿Quieres salir conmigo? ¿Pero qué? Y tu respuesta es... Me estás hartando, niño de la calle ¡Hola! ¿Pero si tú tienes más pinta de niño de la calle que yo? Bueno, al menos tengo calle No como tú, cerdo Pero si tú vives en la calle No te digo que tengas calle Vives en la calle ¡Hola, Dios! ¡Qué destrozo, Oliver! ¡Responde a eso! Ya te puedes ir, por favor Porque me estás empezando a hartar Y voy a empezar a pegar puñetas ¡Qué pena que llevas tú! ¿Qué vas a pegar? A ver, tenemos a la entrenadora Martina Que separa todos Entonces, Ari ¿Tu respuesta qué es? Yo lo siento mucho Pero es que Oliver me gusta Y es que Sergi me gusta Pero no En la frente Sergi, F en el chat, ¿no? Un poquito F en el chat Pero bueno, al menos me ha dicho que me gusta Mejor dentro de poco puede decirme Vale, Sergi Yo te digo Te he dicho que le gustas tú Y que le gusta a Oliver Por lo cual Aquí hay una guerra De dos hombres por una mujer Así que muchísimas gracias por ver este maldito vlog Creo que ha sido súper, pero que súper épico Os he presentado mi primera videoación, una de las dos No olvides suscribiros al maldito canal Dale un pedazo a like, ya sabéis que las redes sociales De absolutamente todos lo tenéis abajo en la primera línea de descripción Yo he sido harta y Adiós